La Universidad Nacional de La Plata, enmarcado en la importancia y la relevancia del ingreso y la permanencia de los distintos estudiantes, lleva adelante el programa de igualdad de oportunidades para estudiar, destinado fundamentalmente a aquellos estudiantes que ingresan o que son regulares en las 17 unidades académicas y bueno, la Escuela Superior Universitaria de los Recursos Humanos del Equipo de Salud. Dentro de este marco, que está organizada desde la Prosecretaría de Bienestar Universitario, se llevan adelante políticas como el albergue universitario, que es un establecimiento que cuenta la universidad en la ciudad de Berizo, donde en este momento son 130 chicos que están viviendo de manera totalmente gratuita y además se cubren otro tipo de necesidades como los que son alimentarias, de transporte y todo lo que es referido a contención desde lo psicosocial y desde la parte de tutorías. Por otro lado, también existe la batería de becas destinadas en lo cual es un soporte económico a través de becas destinadas a inquilinos, a ayuda económica, a estudiantes que tienen hijos entre 45 días a 5 años de edad y por ejemplo otras destinadas más a lo que es transporte como la bicicleta universitaria o aquellos estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad puedan contar con un refuerzo económico, además de los distintos programas que lleva adelante la ANSES, destinados a sostener económicamente su formación de grados. Otro refuerzo fundamental de los servicios que brinda a los estudiantes la universidad es el comedor universitario. Hoy en día se puede acceder a un menú subsidiado, la universidad subsidia un 60% de lo que efectivamente se termina pagando, que son estos 20 pesos para acceder a almorzar en las cuatro sedes y hoy en día estamos manejando alrededor de 8.000 estudiantes, docentes y no docentes que concurren a los distintos comedores. Aquellos que no puedan pagar estos 20 pesos, existe durante todo el año la beca de comedor. ¡Gracias!